En la mitad de hoy hemos estado hablando sobre D3JS y cómo hacer una visualización de datos correcta, hablando sobre percepción visual y algunas técnicas para mejorar todos esos datos que siempre se nos resisten de cómo tenemos que representarlo de forma correcta. Ha sido un MetaUp genial y os espero en la próxima. ¡Suscríbete al canal!